Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad espero que estés muy bien. La pregunta es, ¿perfil ICC en RGB o en CMYK? Me refiero a perfil ICC para tu dispositivo de impresión, tanto sea un plotter, trabajes en sublimación, en textil, fotógrafo, etc. Es un tema que, como verás, es bastante interesante. Y hoy te voy a mirar de explicar cuál es mi opinión y cuáles son las ventajas de trabajar o bien con el modo de color RGB para crear los perfiles ICC o bien en CMYK para crear los perfiles en CMYK. Y como verás, va a ser un vídeo, aparte de que va a ser muy instructivo, seguro que te va a dar que pensar si, como estabas trabajando actualmente, es la forma correcta o no. O, sobre todo, te voy a indicar también las ventajas y los problemas de utilizar un sistema, un modo de color u otro. De qué ventajas tiene realizar el perfil ICC en RGB para tu dispositivo de impresión y qué ventaja tiene trabajar con CMYK para tu dispositivo de impresión. Como te he dicho, va a ser un vídeo muy interesante y, además, que espero ya no solamente que te haga pensar, sino también que elimine falsos mitos que existen sobre este tema. Porque, no te engañes, uno de los motivos por los que voy a hacer este vídeo es porque hoy en día en Internet hay mucha y mucha información. Y mucha de ella no es correcta. He visto muchos vídeos en donde se indica que la única forma de trabajar en la impresora es con RGB porque siempre hemos tenido o nos han explicado que con el RGB tenemos un gamut más amplio de color. Y por eso es necesario realizar o trabajar el perfil ICC en nuestro plotter o nuestro dispositivo de impresión en RGB porque, si no, en CMYK perderíamos muchos colores. Pero, como verás en este vídeo, no todo de eso es cierto. Como te he dicho, va a ser un vídeo muy interesante, te va a dar qué pensar y te va a abrir un poco la mente para poder entender cosas nuevas. Mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IDSoft, tu consultoría de color y automatización. La consultoría que te ayudará tanto a ti como a las empresas del sector gráfico a ser más rentables, a ser más productivas y ampliar los conocimientos mediante la formación que realizo. Por eso, ya lo sabes, si quieres contactar conmigo, aquí abajo en la descripción están los datos de mi web, redes sociales, email, etcétera, para que puedas contactar. Y bueno, no me enrollo más y ahora voy a comenzar este interesante vídeo en donde te voy a explicar y vas a aprender las diferencias que existen entre crear un perfil ICC en RGB o en CMYK. Pongo la entro y comienzo este interesante vídeo. Bueno, antes de comenzar con la explicación, te recomiendo que te suscribas a mi canal para estar al día de estos vídeos, cursos y formaciones que, como sabes, voy realizando de forma continuada, con valor, de alto valor y totalmente gratuito. Y bueno, cuando llegues al final, si te ha gustado, le das un like, me dejas tus comentarios con las posibles dudas que tengas al respecto. Y bueno, como te he dicho, el tema de hoy es muy interesante, que es pensar en si crear un perfil ICC para tu dispositivo de impresión en RGB o en CMYK. Y te voy a ir desgranando un poco falsos mitos que existen al respecto. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen un dispositivo de impresión digital, un plotter, un tema de serigrafía, sublimación, etcétera, que suelen trabajar en los perfiles ICC en RGB. Y, pero su plotter de impresión trabaja en CMYK. Entonces, yo muchas veces les digo, oye, ¿por qué estás o por qué has creado un perfil ICC en RGB si tu máquina de imprimir trabaja con cian, magenta, amarillo y negro? ¿No? Eso sería una buena pregunta de decir, oye, ¿por qué creo un perfil en RGB cuando mi dispositivo de salida, mi plotter, mi impresora es cian, magenta, amarillo y negro, es cuatricomía? Y hay muchos que me dicen, no, mira, Dani, ¿sabes el motivo? Es que en RGB el espacio de color es más grande y entonces si creo un perfil ICC en RGB, en mi impresora podré imprimir más colores. Lo que pasa que ahí, como te he dicho, es un falso mito y también por eso quería hacer este vídeo, porque como te he dicho, en YouTube, en Google hay mucha información y muchas veces toda esta información no es correcta. Entonces, muchas veces la gente da explicaciones o ve vídeos en donde se compara un perfil RGB comparado con un perfil CMYK, un perfil RGB de pantalla, de monitor, etcétera, comparado con un perfil CMYK de impresión. Pero eso, como te he dicho, es información incorrecta. Tú ahora ponte una pregunta que es lo que te he comentado. Si creas un perfil ICC en RGB en una impresora que imprime en cuatricomía, está claro que cuando tú envíes el documento a imprimir en RGB, la impresora, el RIP, el dispositivo, el software del sistema operativo, alguien va a tener que convertir ese RGB en CMYK. Entonces, yo te pregunto qué ventaja tiene, en este caso, trabajar con RGB, porque es posible que la ventaja sea ninguna. Y tú dirás, o sea, Dani, pero qué me dices, si esto no es lo que me han comentado hasta ahora. Pues sí, porque es lo que te comento. Si tú envías un RGB con un perfil que has creado en RGB a una impresora que al final tiene que descomponerlo en fiam, magenta, amarillo y negro, no le veo yo una ventaja competitiva. No veo yo que vayas a sacar más colores a la hora de imprimir. Porque yo te hago la pregunta, ¿te has parado a pensar o has hecho alguna vez la prueba de realizar en el mismo dispositivo de impresión un perfil ICC en RGB y un perfil ICC en CMYK para ver si realmente existen diferencias? Buena pregunta. Bueno, como es posible que no hayas podido hacerlo, yo lo he hecho por ti, ¿vale? Yo he cogido un dispositivo de impresión, en este caso un plotter, en donde tenía la salida en fiam, magenta, amarillo y negro, y he creado un perfil ICC en RGB y he creado un perfil ICC en CMYK para poderte enseñar y demostrar las diferencias, ventajas o problemas o igualdades que existen a la hora de crearlos. Vale, ahora fíjate en la pantalla, ¿vale? Fíjate aquí, y esto sería el resultado de un perfil ICC en RGB en un dispositivo de impresión, ¿vale? Aquí estarías viendo todos los colores que se pueden imprimir, ¿vale? Hasta aquí, correcto, ¿vale? Ahora volvemos otra vez a verme, ¿vale? Y ahora te voy a enseñar el mismo resultado, pero creando el perfil ICC en CMYK, ¿vale? Ahora, lo que ves aquí es el mismo dispositivo de impresión, pero creando el perfil ICC en CMYK. No sé si te has dado cuenta o no, pero apenas hay diferencias. Las diferencias son mínimas, mínimas entre crear el perfil ICC en RGB o en CMYK. Ahora, ¿eso qué significa? Lo que te estaba comentando, que si nuestro dispositivo de impresión, la salida, es tiana, magenta, amarillo y negro, no hay una diferencia o una ventaja en crear el perfil ICC en RGB. Y además, ahora te voy a comentar otras problemáticas que podemos tener a la hora de trabajar ese perfil ICC en RGB, si nuestro dispositivo de impresión es tiana, magenta, amarillo y negro. Bien, espero que ahora ya hayas entendido que si tu dispositivo de impresión es, cuatricomía, cian, magenta, amarillo y negro, la diferencia que existe entre crear un perfil ICC en RGB o en CMYK es nula o muy mínima. Por eso, yo en estos casos te aconsejaría realizarlo en CMYK en verde en RGB. Y ahora te voy a indicar otro de los motivos por los que yo te recomiendo esto, ¿vale? Imagínate que creas un perfil ICC en RGB. ¿Cuál es el problema que existe al crear un perfil ICC en RGB? Que es que los sistemas o los software para poder crear estos perfiles, las opciones que nos dan son nulas o muy mínimas. O sea, apenas podemos trabajar esa información. Lo único que estamos haciendo es coger los datos de lectura en bruto y crear un perfil en RGB sin poder adaptarlo a nuestras necesidades. En cambio, cuando realizamos un perfil ICC en CMYK, sí que en los sistemas nos permiten indicar cómo queremos que trabaje el negro, cómo queremos que trabajen los grises, cómo queremos que actúe la cobertura máxima, o sea, la cantidad máxima de tinta que vamos a utilizar en ese perfil. O sea, tenemos muchas y muchas más opciones para poder hacer que ese perfil trabaje según nuestras necesidades. Por eso, si el gamut o los colores que vamos a imprimir, como en este caso, son mínimos o casi nulos, yo te recomendaría realizarlo en CMYK para además poder crear el perfil según las necesidades que a nosotros nos interesen. Cosa que, como te he dicho, al hacerlo en RGB apenas hay opciones. Ahora fíjate, ahora verás aquí en la pantalla las opciones que tenemos a la hora de crear un perfil ICC en RGB y si te fijas aquí en la pantalla, las opciones son nulas o casi mínimas, o sea, apenas podemos hacer nada, ¿vale? Y ahora vas a ver en la pantalla las opciones que tenemos a la hora de crear un perfil ICC en CMYK. Y fíjate en la pantalla que, como verás, las opciones son muchas y muy variadas. Como te he dicho, aquí podemos adaptar el resultado del perfil según nuestras necesidades. Bien, y ahora es posible que te preguntes, vale, Dani, ahora ya lo tengo claro, si mi dispositivo de impresión de salida es cuatricomía, hacía magenta, amarillo y negro, es recomendable trabajar en cuatricomía. Pero entonces supongo que te preguntarás, Dani, ¿y entonces cuándo debo trabajar con RGB? O sea, ¿en qué momento tú me aconsejas que realice los perfiles ICC en RGB? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Yo te recomiendo que trabajes con perfiles ICC en RGB cuando tu dispositivo de impresión trabaja con más de cuatro colores. Bien, porque es un plotter tipo Epson, Canon, HP, etcétera, donde existen 8, 9, 10, 11 tintas con violeta, naranja, verde, etcétera. Y en esos casos sí que te recomendaría o bien que trabajaras con RGB o bien que trabajaras con perfiles multicolor. Pero bueno, si multicolor no puedes realizar perfiles ICC, en esos casos sí que te recomendaría trabajar con RGB para obtener un mayor gambut de salida, ¿vale? Pero como te he dicho, si tu dispositivo de salida es CMK, perfiles en CMK, totalmente recomendado para poder trabajar con ellos, independientemente que trabajes en sublimación, que trabajes en textil, que trabajes de fotógrafo. Es indiferente. Como te he dicho, si tu dispositivo de salida es CMK, amarillo y negro, no es coherente trabajar con un perfil ICC en RGB, porque al final hay un camino que es ese RGB se tiene que convertir en cuatricomía y con lo cual no vas a tener ninguna ventaja tal y como te he explicado. Entonces, recuerda que el perfil RGB sería apto o ideal cuando tu dispositivo de impresión tiene más de cuatro colores y tiene un amplio gamut, ¿vale? Trabajando con naranjas, violetas, verdes, etcétera. Y trabajaríamos o crearíamos los perfiles ICC en CMK cuando tu dispositivo de salida es de CMK para que podamos trabajar y manipular ese perfil ICC y adaptarlo a nuestros requerimientos o necesidades, ¿vale? Mucho más interesante y mejor que realizarlo en RGB. ¡Bua! ¡Qué interesante esta información y qué vídeo más chulo! Eso es lo que me gustaría que tú estuvieras pensando ahora y que dijeras, ostras, Dani, ¿cómo he conseguido entender la importancia o cuándo tengo que realizar perfiles ICC en RGB y cuándo trabajar y realizar perfiles ICC en CMK? Y ya lo sabes, si tienes cualquier duda, si necesitas que te ayude a conseguir el mejor resultado de color posible en tus dispositivos de impresión, contacta conmigo. Estaré encantado de poder ayudarte. Bueno, y sobre todo, darte las gracias por haber visto este vídeo. Suscríbete, como te he dicho antes, para ver no solamente este, sino todos los vídeos que tengo en mi canal y los futuros que voy a ir creando. Y si te ha gustado, dale un like, déjame los comentarios y compártelo en tus redes sociales. Y ahora, por estar hasta el final, te recomiendo que veas este vídeo y que te suscribas a mi canal. Gracias.